Si no me quieres No me martirices Dime lo pronto que saber lo quiero De ti depende que seamos felices Para pasearnos todo el mundo entero Es tanto, tanto lo que yo te quiero Pero a pesar de lo que me maltratas Mis brazos que te quiero tanto Ya no procedas como otro sin grato Ojos que lloran tan tristes La pena de un cruel dolor Si el llanto llega a mis ojos Como estará el corazón ¡Ay, chavarro! Por ti daría toda la vida entera Sin tu cariño la vida no existe Si bien sabes que te adoro tanto De ti depende que seamos felices Es tanto, tanto lo que yo te quiero Pero a pesar de lo que me maltratas Mis brazos que te quiero tanto Ya no procedas como otro sin grato Ya no procedas como otro sin grato La pena de un cruel dolor La pena de un cruel dolor La pena de un cruel dolor Si el llanto llega a mis ojos ¿Cómo estará el corazón? ¿Cómo estará el corazón? Lo que te quiero tanto ¿Cómo estará el corazón? ¿Cómo estarás el corazón? ¿Cómo estará el corazón? Lo�